Tengan en cuenta lo siguiente, el aumento que nosotros hacemos en la tipología no solamente va a ser para los pueblos críneos, tiene que ser la tipología en general. Y eso empieza a sumarle al déficit que ya tenemos. Un aumento del 20% es lo que consideramos que es lo razonable. Yo podría aceptar el 30% y seguiríamos sumando. Yo le dije, ahora es como una familia que debe 50 millones de pesos y dice el papá, bueno, otro tarjetazo con la tarjeta de crédito, pero ahí seguimos sumando ya 100 mil, 200 mil más, pero ya tenemos 50 millones de dedos, pero no sería lo responsable. Eso cuesta, en números redondos, más de 50 mil millones de pesos en el contexto del país. Me parece que yo creo que eso les permitiría a ustedes no resolver todo el problema, pero lidiar con la situación de una manera menos urgente. Yo entiendo la impaciencia que nos trajo aquí, pero creo que sería un acuerdo más o menos razonable. Agradecido inmensamente, señor ministro, por, no solamente por la atención, sino también por atendernos. Llevaríamos muy buena noticia con esto, señor ministro. ¡Guarda, guardia! ¡Guarda, guardia!